Hola a todos y bienvenidos a la escuelita divertida de Andrea. En el vídeo anterior hablamos de aprender un segundo idioma cuando uno vive en un país hispanohablante. Si es que ese es el tema que estás buscando, anda a mi canal y busca la parte 1 de este vídeo. En el vídeo actual hablaremos más bien del otro tema, que es si es que eres una persona que habla español que está criando una familia en un país donde no se habla español. Antes de entrar en el tema, tómate unos segundos para darle like a este vídeo, para suscribirte a este canal para que puedas ver contenido similar a este en el futuro y además te dejo aquí mis redes sociales para que podamos estar conectados en el día a día. Al igual que el vídeo anterior, daré todos mis ejemplos con el idioma de inglés, pero en realidad se puede aplicar a cualquier otro idioma que sea el que se hable en el país donde están viviendo. Recordemos la definición de ser bilingüe, y es que podemos hablar o emplear dos lenguas con igual perfección, es decir, a un nivel nativo ambas lenguas. Probablemente los consejos de la gente a tu alrededor te dicen cosas súper distintas sobre cómo hacer esto, que sean bilingües tus hijos en un país extranjero. Vas a escuchar cosas desde que debes hablarle harto inglés antes que empiece la escuela porque si no estará súper perdido, no le va a ir el bien en el colegio si es que no te esfuerzas a enseñarle el inglés desde antes. O quizás por el contrario escuches comentarios totalmente opuestos, que digan, ah, ni te preocupes. El inglés lo va a aprender solito cuando empiece el colegio, no va a necesitar ayuda, lo bilingüe le va a salir natural, ya que en casa va a aprender español, en la escuela va a aprender inglés. Creo que en este caso a lo que apuntamos es que nuestros hijos tengan realmente un nivel nativo en ambos idiomas y si queremos lograr esto, tenemos que prestarle igual importancia tanto al español como al inglés, no asumir que todo se dará de manera natural. Sí es cierto que el inicio de la escolaridad puede ser complicado si es que esos primeros años de la vida solamente ha sido expuesto al español y no tiene idea realmente de cómo será el otro idioma. Pero también recordemos que los niños pequeños son como esponjas y que aprenden muy rápido y que aprenden muchísimo. Así que incluso realmente si no hubo tal exposición y tienen que empezar la escuela con un idioma distinto, van a ver que rápidamente se van a adaptar y van a empezar a aprender el inglés. Sin embargo, si tienes la oportunidad de practicarlo previamente a que empiece la escuela un poco, sí te voy a dar los siguientes consejos. Creo que es bueno que sepa que viven en un país donde se habla otro idioma. Es decir, por más que tus hijos se desenvuelven en tu casa donde se habla español, es importante que sepan que el mundo de ahí afuera es otro idioma, no es el idioma que se habla en casa. Y para eso le puedes decir que preste atención cuando salen a la calle, cuando van al supermercado y escuchan a otras personas hablando. Saber que es otro idioma y que hay otro idioma allá afuera al que nosotros hablamos en casa. Y decirles además que el día que entre a la escuela aprenderá ese idioma y que será algo demasiado genial y súper divertido. No queremos que nuestros hijos tengan ansiedad al inicio de clase por empezar un nuevo idioma. Por eso es que tienen que recordarles que va a ser algo bonito, que va a ser algo fácil, que va a ser algo entretenido. Y como les comentaba en el video anterior, hay muchísimas formas de practicar el inglés en casa y vocabulario de una forma que sea lúdica, que sea natural. En este caso no tiene que ser muy intensiva, porque como les digo, realmente el inglés lo va a aprender en la escuela. Pero sí es bueno como una previa exposición para que no lo tome del todo por sorpresa, sino un poco que ya sepa algunas cuantas palabras y que sepa más bien que en la escuela se va a hablar otro idioma y va a aprender otro idioma. Y además que todas estas actividades son una excelente excusa para fortalecer lazos y para hacer actividades lindas. Una de ellas, como les decía, es hacer manualidades juntos y recetas juntos. Quizás pequeños proyectos o construcciones, cuyas instrucciones estén en inglés. Entonces, si bien para el proceso de esto no vas a tener una conversación pura en inglés con ellos, sí van a tener que leer una lista de indicaciones o ver una lista de indicaciones que está en otro idioma y juntos descifrarla y saber qué significa y ver ciertas palabras y cuál es su equivalente en el español. Eso te ayudará de a pocos a empezar a aprender y comprender el idioma. Por ejemplo, al ver las instrucciones, vas a tener que explicarle que la palabra eggs significa huevos y que los necesitamos para preparar estos deliciosos panqueques. De igual manera, puedes leerles cuentos en inglés de vez en cuando antes de dormir, siempre con muchísima mímica y muchísima expresión, ya que al ser palabras nuevas que no conocen, probablemente no te entiendan mucho, pero puedan llegar a entenderte y estar motivados a escuchar las palabras que están diciendo por toda la mímica y expresión que uno le dé al momento de leer un cuento. De vez en cuando también puedes exponerlo a algunos dibujos animados en inglés o algunas canciones en inglés que puedan cantar juntos, quizás canciones muy simples, canciones infantiles y programas también que sean del estilo educativo, es decir, que hablen despacio, que hablen muy bien vocalizado y que el vocabulario sea súper simple. Lo que trato de decir es que no tiene que ser una clase intensiva de inglés previa al colegio, pero sí una pequeña exposición al idioma para que no sea del todo una sorpresa el día que empiece la escuela. Una vez que empiece la escuela, con el tiempo se darán cuenta que más bien el idioma que tienen que cuidar es el español. ¿Por qué? Es que al ser hispanohablantes en un país extranjero, a veces nosotros nos adaptamos al idioma y terminamos hablando inglés en casa ya que también tenemos que hablar inglés en nuestro trabajo o donde nos desenvolvemos. Más aún, si es que quizás estamos casados o nuestra pareja es de ese país y habla también ese idioma y quizás eres tú el único que habla el español. Más aún así, es más probable que nos acostumbremos a dejar de utilizar el español nosotros mismos. Y si nosotros mismos dejamos de utilizar el español, pues nuestros hijos tampoco lo harán. Así que si lo que buscas es que tu hijo sea bilingüe, siempre es bueno procurar tener la regla en casa de que en casa se habla español y en la escuela se habla inglés o con mamá se habla español y con papá se habla inglés o viceversa. Pero sí creo que mantener el español a un nivel nativo para que puedas decir hey, mi hijo es bilingüe, yo creo que va más allá de lo oral. Algo que noto mucho acá en Estados Unidos que son hijos de latinos que ya han nacido, crecido y se han desarrollado aquí, es que su español puede sonar perfecto, pero muchas veces al momento de escribirlos, uy, es como que realmente no lo aprendieron. Y yo creo que es por eso, porque en la escuela aprenden inglés y la clase de español quizás, si es que tienen clase de español, sea súper básica y realmente nunca aprendan nada de ortografía o de gramática o de todas las reglas que uno debe saber sobre el español. Y aquí es donde sí creo que como padres tenemos que poner un poco extra en hacer un pequeño como homeschooling para mantener el español a un buen nivel, no oral, sino más bien escrito. Para esto recomiendo dos cosas que creo que van a ser fundamentales. La primera es comprar algún libro de esos libros educativos que vienen como en serie, que vienen como que este libro es para cuando tiene 5 años, este libro es para cuando tiene 6 años y así sucesivamente como hasta el último año de la escuela, ¿no? Una vez que tengas estos libros, en momentos libres que sean como como que realmente tienen mucho tiempo libre, tampoco es que lo aturdas de tareas y cosas que hacer después de la escuela. Tu hijo no necesita más trabajo. Ya la escuela es bastante, así que tiene que ser como algo muy natural, como algo muy, muy ligero. Tú mira en esos libros. Será importante que aprenda análisis sintáctico, será importante que aprenda cómo tildar las palabras. Quizás podemos elegir qué cosas son más importantes que otras bajo este contexto que es vivir en otro país. Y podamos saltear como algunas partes del español que pensamos que no son tan importantes, pero sí darle énfasis a otras que son como más importantes, que tienen que ver con la escritura y con la gramática y con la ortografía y con la redacción, etcétera. Tampoco convirtamos que el día entero sea un día de estudio constante, que vaya a la escuela a aprender inglés y que luego llegue a casa a aprender español toda la tarde. No. Que sea algo como espaciado, como de vez en cuando, quizás dos veces por semana o una vez por semana y vean de una manera como un poco juntos siempre, junto con mamá, junto con papá. Mi segundo consejo, y creo que es el más poderoso en realidad, es la lectura. Uf, creo que lo que más te puede enseñar sobre ortografía, sobre escritura, sobre gramática, va a ser leer. Y leer constantemente. Y es que no tienes que saber exactamente cómo se llama esta regla para que la aprendas de una manera natural leyendo. Probablemente tu hijo no va a necesitar leer la regla de que todas las palabras agudas, terminadas en vocal, llevan tile, si es que lee bastante y lo ve constantemente, como que su cerebro solito lo va a interiorizar sin ni siquiera saber por qué. Y sabes que muchas personas me dicen, pero Andrea, mi hijo no le gusta leer, ¿qué puedo hacer? Y yo entiendo, de verdad que hay muchos chicos hoy en día que no les gusta leer, pero hay soluciones, hay otros tipos de lectura. Prueba con cómics, prueba con revistas, quizás una revista de modas, quizás una revista de deportes, piensa en un tema que le guste mucho y puedes comprarle una revista relacionada a ese tema en español. Estoy segurísima que en muchos casos la clave está en encontrar el tipo de lectura que le guste. A veces un libro, una novela, un cuento va a ser como algo muy denso, pero quizás algo como un cómics va a ser algo más ligero, más fácil de leer y mucho más entretenido para él o para ella. Bueno, espero que este video te haya sido útil y si conoces a alguien que podría servirle, por favor, no dudes en compartir. Un abrazo y nos vemos en la próxima. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!